Los estudiantes de esta institución tomaron la decisión de cerrar los portones exigiendo a las autoridades del Ministerio de Educación Pública el cambio de directora, ya que los alumnos y padres de familia aducen que reciben maltratos de dicha funcionaria en reiteradas ocasiones. Los estudiantes lo que solicitan es sacar a la directora de la institución. ¿Por qué? Porque la señora directora ya está siendo procesada por maltrato y agresión a un estudiante en otro colegio. Sin embargo, el Ministerio de Educación la mandó para nuestro colegio y aquí quiere hacer lo mismo. Aquí reúne a los estudiantes en los pasillos, les pega cuatro gritos, los insulta e incluso a una estudiante le golpeó el escritorio donde ella estaba trabajando, porque dice que ella es la jefa y aquí en este colegio se hace lo que ella dice. Incluso ofendió a una niña que está embarazada, le dijo palabras muy groseras. Algunos de los estudiantes manifestaron que la directora de apellido Gamboa los agrede verbalmente y los ignora cuando ellos les piden algún favor. Nosotros estamos pero muy muy mal porque nosotros queremos que esa directora se vaya, porque la verdad estamos cansados de gritos, amenazas que ella nos hace y la verdad ya queremos cambiar esto. Ya son cuatro años de estar aquí con lo mismo, ya queremos que se vaya porque ya todos estamos cansados y no queremos que los nuevos estudiantes que vengan les pase lo mismo. Así que exigimos directora nueva, ya estamos cansados. Hemos enviado cartas a la regional y no hemos visto contestación, llamamos, ellos como que no somos nada, y somos estudiantes y valemos, y ellos lo único que dicen es que estamos en reunión, no podemos atenderlos ahorita. Entonces nosotros lo que exigimos es directora nueva porque ya nosotros estamos cansados de que ella llegue y grite, nos manden, nos tratan como unos animales realmente, no somos animales, somos sus alumnos, tiene que tener respeto. Funcionarios del Ministerio de Educación Pública, entre ellos el supervisor Abel Fallas, se presentaron al centro educativo para escuchar a los padres de familia y a los alumnos para presentar un informe de lo que está sucediendo. Escribiendo ahorita en la tarde vamos a formular bien cada una de las, de lo que ellos denuncian y eso va para el departamento que corresponde en el ministerio. Ellos en términos récord tienen que resolver esas situaciones y sentar un precedente. Creemos que la idea es esa, que si hay algún culpable pues de inmediato se resuelve la situación o se inicia un proceso, pero de lo contrario pues que quede en manos de ellos. Nosotros venimos exactamente a recopilar esa información, esa denuncia. Según los estudiantes y padres de familia se mantendrán en esta posición y los portones cerrados hasta que el MEP les cambie la directora, pues ellos no van a permitir que Gamboa continúe en ese centro educativo. ¡Gracias!